Entonces, muchas gracias por esta invitación a Julieta, a Harold y a todos los participantes que están conectados en este momento. Mi nombre es Nini Joana Perdomo, soy especialista en cuidado intensivo, soy especialista en seguridad de paciente y he querido compartir con ustedes un tema que me apasiona y que realmente hace parte del quehacer y de la felicidad que tenemos nosotros por haber elegido esta profesión tan hermosa y que transmitimos para finalmente hacer pacientes y familias felices y con una experiencia que se vayan encantadora de nuestra institución. Y en el quehacer de nuestra enfermería. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, yo les voy a contar cómo ha sido nuestra experiencia en nuestras clínicas, Clínica del Contri, Clínica La Colina, en la prevención y el cuidado de las lesiones asociadas a la humedad. Digamos que hemos venido trabajando y le dimos un vuelco total al tema de las lesiones que se presentan en nuestra institución y lo que quisimos fue enfocarnos en el programa de piel sana dirigido a la prevención y el cuidado. Hoy les voy a hablar de un tema específico que es la dermatitis relacionada con la incontinencia en el paciente pediátrico y neonatal. Entonces, ¿qué son las lesiones cutáneas asociadas a la humedad? ¿Por qué las dividimos y estamos alineados con la seguridad del paciente mundial? Nosotros hablábamos de las úlceras por presión durante mucho tiempo sin definirlas o sin clasificarlas de acuerdo a los conceptos globales que nosotros teníamos en cuanto al cuidado de piel. En nuestro quehacer de enfermería y en nuestro cuidado con amor, debemos de caracterizarlo con cada una de las lesiones que se representan con la piel del paciente y que es un cuidado total e íntegro por nuestra profesión y nuestros compañeros enfermeros. Entonces, las lesiones asociadas a la humedad están incluidas en la clasificación internacional de enfermedades. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la vanguardia de lo que pasa en la globalidad y en la seguridad del paciente. Se definieron y se clasificaron las lesiones de piel relacionadas con la humedad. Nosotros hoy vamos a hablar específicamente de las dermatitis asociadas al contacto irritante con los fluidos corporales de los pacientes. Orina, heces, sudoración, salido, líquidos, intestinales, estomas y exudados de heridas. El origen de estas lesiones pueden ser multifactoriales y además de la fuente de humedad, influye el pH del paciente, la humedad, los factores mecánicos como la fricción. Entonces, en cuanto a la clasificación de las lesiones por humedad, nosotros tenemos en la gráfica 1 la dermatitis periostomal. Entonces, nuestros pacientes, nuestros niños que tienen estomas, si no sabemos, si no queda bien, nosotros podemos hacer la delimitación de cómo vamos a cuidar el área periostomal, podemos empezar a tener este tipo de lesiones de irritación y que puede llevar a generar otro tipo de lesiones en los pacientes. El tipo 2, que es la dermatitis interiginosa, que es cuando los pacientes empiezan a presentar eritema o exudado alrededor de la piel de los pacientes donde se quedan los pliegues o los cortes que se realizan en algún tipo de movimiento de cambio de posición. Las dermatitis perilesionales, cuando los pacientes tienen algún tipo de abordaje quirúrgico o cuando los pacientes han tenido algún tipo de lesión anterior, podemos o se pueden crear por la humedad dermatitis perilesionales. Y las dermatitis relacionadas con la incontinencia, que son las que específicamente hoy vamos a ver y que son las que más hemos tenido en nuestros pacientes. Estas dermatitis asociadas a la incontinencia describen que se produce un daño cutáneo asociados a la exposición de orina de heces, provoca molestias considerables y puede resultar difícil, laboriosa y pues muy costosa de tratar. Esto produce dolor, irritabilidad y pues una pésima experiencia de nuestros pacientes cuando están en las unidades de cuidado intensivo. Se conocen como dermatitis perianales, les hemos llamado por mucho tiempo dermatitis del pañal, pero la debemos describir en nuestros registros clínicos, en nuestra planeación y en la valoración que hacemos de cuidado a nuestros pacientes como una dermatitis asociada a la incontinencia. Nos debemos de preguntar cuántos pacientes son afectados por las dermatitis asociadas a la incontinencia o por qué es tan importante este tema que lo tratemos en las unidades de cuidado intensivo y en todas las instituciones de cualquier nivel de atención. Nosotros no conocemos el número exacto de pacientes que están definidos en el mundo por las dermatitis. Esto se debe a las dificultades que tenemos con los registros, las clasificaciones y que no las distinguíamos entre todas las lesiones de presión o las lesiones que se realizaban, sino que las clasificábamos como lesiones de piel o úlceras por presión y no las definíamos o clasificábamos diferentes. En lo revisado, en la revisión bibliográfica, describen que hay una prevalencia entre 5.6 al 50% de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidado intensivo padecen una lesión o una dermatitis asociada a la incontinencia. Y la incidencia va del 3.4% al 25% descrito en los casos de los pacientes por registros clínicos que ingresan a las unidades de cuidado intensivo y que ingresan también de ellas. Los pacientes con una dermatitis asociada a la incontinencia son proclives a contraer infecciones cutáneas secundarias y pueden realizar infecciones asociadas a esto. Lo que más se presenta es un índice de candidiasis y son las infecciones secundarias más habituales a las dermatitis asociadas a la incontinencia. ¿Cuál es la etiología que tenemos en las dermatitis asociadas a la incontinencia? Como les mencionaba, la orina y las heces. Relacionado con la orina, lo tenemos por la sobrehidratación de la piel, la maceración, el aumento del pH, la disminución de las barreras protectoras que nosotros como cuidadores mantenemos en nuestros pacientes, la orina al mantenerla por largo tiempo interactuando con las heces del paciente, se activan las enzimas fecales y la incontinencia urinaria sola. Entonces, pacientes que vemos que recurrentemente están orinando, pero no estamos haciendo el cuidado o el cambio del pañal con el momento que nosotros deberíamos de hacerlo y con los recambios justos en el paciente. En cuanto a las heces, las enzimas fecales aumentan la actividad microbiana, aumentan la actividad de la proteasa y hacen que el aumento del pH también hace que sea un factor más irritativo. Las heces al interactuar con la orina activan las enzimas fecales y pues la incontinencia fecal por sí sola no es un factor significante, sino que es un coayudante de la orina para que esto, digamos que, sea un factor que predisponga más al paciente. La incontinencia es un factor fundamental para que se desarrolle una dermatitis asociada a la incontinencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Pues no tener ninguna persona del equipo que sea invisible. Todos debemos de contribuir para que esto no se produzca y pues hacer parte de la planeación del cuidado que nosotros debemos de realizar en nuestros pacientes. Todos podemos aportar y todos podemos ayudar en la valoración que hacemos de nuestros pacientes. ¿Cómo debemos de reconocer esta dermatitis? Las pacientes o las personas que tienen la piel clara, la dermatitis inicialmente se presenta como un eritema que puede estar entre el color rosa o el color rojo cuando ya es en una mayor clasificación. Los pacientes de tonos de piel oscura puede ser pálida, pueden empezar a tener disminución del color normal o se puede tornar también más oscura, como púrpura, rojo oscura o amarillo. Las zonas afectadas suelen tener los bordes poco definidos y pueden aparecer de forma aislada o continua en zonas amplas. Debido a la inflamación subyacente en las zonas de dermatitis en las que la piel está intacta, puede estar más caliente y puede estar firme al tacto que la piel circundante no afectada. Se puede ver edema, se puede observar lesiones como vesículas o ampollas, pápulas o pústulas y los daños en la epidermis pueden alcanzar distintas profundidades. En algunos de los casos, la epidermis en su totalidad puede estar erosionada y puede estar expuesta a la dermis húmeda y exudativa. Nuestro paciente puede experimentar y siempre lo experimenta, dolor, escosor, prurito, hormigueo o alteración de las actividades del sueño y pues su calidad de vida y más en un paciente neonatal o pediátrico se ve deteriorada en todas sus funciones de vigilia y de sueño, que esto empeora con la frecuencia en el que ellos aumentan la cantidad de deposiciones o de orina que se tiene en el paciente. ¿Cuál es la clasificación de las dermatitis asociadas a la incontinencia? Entonces nosotros las podemos clasificar de acuerdo a los signos que presenta el paciente y la severidad en categoría 1 y categoría 2. Entonces tenemos la presentación clínica de esta piel del paciente normal en el cual pues su color de piel asociado a tiene ausencia de enrojecimiento, la piel está intacta, pero sí tenemos, debemos clasificar si tenemos un paciente en riesgo. Entonces debemos siempre clasificar el riesgo y la escala que ustedes manejen en cada una de sus instituciones para que nosotros podamos prevenir, siempre dirigidos a la prevención de que el paciente pueda presentar algún tipo de lesión. ¿Qué signos? Entonces pues la piel se muestra normal en comparación con la del resto del cuerpo y pues no tenemos en este momento algún tipo de lesión. En categoría 1 vamos a ver la piel enrojecida, pero aún intacta, no presenta ningún tipo de signo diferente y allí ya nosotros debemos de haber colocado de acuerdo a nuestro protocolo o a lo que nosotros nos regimos por nuestras instituciones, pero la idea es que nosotros ya tengamos allí definido cuáles son las acciones, las actividades y qué vamos a realizar para que nuestro paciente no se deteriore. ¿Qué signos? El paciente presente eritema y un edema leve que a veces no podemos evidenciarlo, pero a veces puede ser profundo. En la categoría 2 ya tenemos gravedad moderada o severa, la piel enrojecida con daño y ya podemos presentar las pápulas, las pústulas, clic temas, los pacientes están con dolor, con llanto, no pueden conciliar el sueño, se pueden encontrar vesículas, erosión cutánea, denudación cutánea, pérdida de la integridad y también puede llegar en clasificación severa a infecciones cutáneas. ¿Cuáles son las intervenciones que nosotros debemos de realizar en nuestros pacientes? Siempre teniendo una verificación y una inspección adecuada en toda la valoración cefalocaudal del paciente. A veces nos enfocamos solo que la dermatitis se debería de dar por la incontinencia que tiene el paciente o por el aumento en las frecuencias, pero debemos de también recordar que es la salivación, la humedad, las temperaturas de las incubadoras o los cambios de temperatura también pueden producir lesiones por dermatitis. Entonces, las cintas que nosotros utilizamos para poder tener un paciente con los dispositivos médicos de invasivos, entonces nosotros también debemos de prevenir antes de colocar estos dispositivos, colocar protectores cutáneos en la piel y barreras para que no vaya a producir lesiones. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería que nosotros realizamos en el cuidado de piel de nuestros pacientes? El control de la incontinencia, dos, la limpieza de la piel, tres, la protección de la piel y cuarto, la clasificación y la documentación de nuestros registros clínicos. Entonces, ¿qué tenemos en el control de la incontinencia? Nosotros no queremos enredar la planeación del cuidado, queremos que las actividades que están definidas en el programa de piel sana sean conocidas y sensibilizadas, capacitadas a todo el personal que se incluye, no solo enfermería, recordemos que esto es un equipo y un trabajo de todos y que si lo identificamos tengamos unas recomendaciones, unas actividades expresas y todos vayamos hacia un objetivo común que es el cuidado de nuestro paciente y que salga en la mejor de las condiciones de una unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué recomendamos? Limitar la exposición agentes limpiadores y utilizar sustitutos del jabón. Nosotros no utilizamos jabones en los pacientes neonatales ni pediátricos. Nosotros utilizamos ni usamos paños húmedos, nada que contenga alcohol utilizamos en los pacientes. Nosotros utilizamos solo alcodón y agua en el cuidado diario del recién nacido y del paciente pediátrico. Tenemos sustitutos de jabón que son de pH neutros y preferimos productos que no tengan ninguno de ellos. Utilizamos limpiadores tensuactivos suaves, poco irritantes y que sean muy similares al pH de la piel, que mantenga la función protectora y la barrera cutánea. La piel debe limpiarse al menos una vez en el baño general que nosotros les realizamos y después de cada episodio de incontinencia utilizamos el agua y el alcodón que es lo que nosotros protegemos. En la limpieza de la piel nosotros no queremos malgastar los insumos que nos da la institución y que podemos manejar, que nos ha ido muy bien con los protectores cutáneos que hemos utilizado y pues siempre nos debemos de preguntar quién es el que está comandando o dirigiendo las actividades de enfermería para que los pacientes todos sean dirigidos de la misma manera. Entonces recomendamos el uso de películas poliméricas o conocidas también como barreras cutáneas contra la humedad. Las películas en base polimérica tienen la ventaja de ser impermeables entonces y transpirables a diferencia de las pomadas o cuentos cremas que pues lo que hacen es que no la piel respire y transpire de manera natural. Entonces nosotros colocamos estas películas en toda la piel en la parte perianal del paciente la colocamos donde hay dispositivos médicos y lo colocamos donde hay cintas adhesivas para poder hacer que estas barreras no pasen no dañen la piel y mantengan la integridad cutánea. los pacientes de dermatitis pues ellos generalmente presentan problemas de movilidad por lo cual hay que realizar nosotros los cambios de posición y pues el considerar el tipo de estos apósitos en zonas frágiles previamente con una barrera cutánea pues ayuda a que la piel de los pacientes se vea protegida y que pues disminuya sus lesiones de piel. Las barreras protectoras transpirables protegen la piel y los daños causados por los adhesivos por la humedad y por la infricción por eso es que nosotros los utilizamos en esos tres contextos. ¿Qué utilizamos? Película la que en su en su institución digamos que que tengan o que puedan estar o que puedan acceder nosotros utilizamos barrera cutánea Censiquet y utilizamos también el linoera que son gácidos grasos hiperoxigenados que ayudan en los cambios de posición de los niños y que esto hace que se crea esa corteza y esa barrera siliconada para que el paciente con la fricción y la humedad disminuyan las prevenimos estamos previniendo siempre y también hacemos que no vayan a ocurrir ningún tipo de lesión relacionadas con la fricción o con la presión el tratamiento es una técnica de crusting cuando nosotros tenemos un paciente que puede requerir o necesitar algún cuidado mayor ¿cómo lo hacemos o cómo lo aplicamos? suavemente limpiamos la piel jamás utilizamos fricción sobre la piel de los niños simplemente lo hacemos con toques específicos sobre la piel con un limpiador sin enjuagar espolvoreamos una capa de polvo hidroculoide cualquier tipo de polvo hidroculoide sobre el área tratal sobre todo en los pacientes ostornizados en lo cual podamos crear esa capa de piel que está perdiendo el paciente para que pueda proteger y no pueda hacer que se lesione o se lasere más rociamos la película protectora sobre esa capa de polvo encima utilizamos una barrera cutánea la dejamos secar solita sin abanicar sin soplar la dejamos secar sola y vamos a repetir en dos o tres oportunidades lo mismo esto con el fin de crear esa corteza homogénea en las lesiones para que el paciente no se remueva esa costra o no produzca más daño en el paciente ¿cuál es nuestra experiencia? entonces teníamos pacientes con dermatitis eritematosa de moderadas a severas cuando se utilizaban barreras alcoholizadas o cuando utilizábamos otro tipo de cremas diferentes y lo que hacíamos era que los niños presentaban este tipo de vesículas o flictemas y pues era supremamente doloroso se rompían y lo que hacían era producir un área de quemadura en los pacientes y con el trabajo en equipo y el cambio de conductas y actividades todos definidos hacia un objetivo en común veríamos rápidamente que al día siguiente o a los dos días podíamos encontrar pieles totalmente regeneradas y que podíamos haber recuperado en su totalidad como les explicaba también entonces cuando uno ama es feliz con lo que hace y cuida a los pacientes con amor entonces encontramos niños felices en los cuales nosotros en todos los dispositivos sean dispositivos de excesos venosos umbilicales catéteres centrales líneas arteriales utilizamos las barreras protectoras siempre antes y esto produce como una capa de silicona que lo que hace es proteger y la humedad que llega allí a la piel pues no transpira ni pasa al paciente entonces nos dan resultados pues niños felices hemos disminuido en una totalidad las lesiones asociadas a la humedad y lo más importante es indispensable que el trabajo en equipo salve muchas vidas y que pues trabajando con amor y felicidad somos uno solo esta imagen pues ve como cada uno apoyando hace que que vayamos hacia ese alcance de los objetivos de nuestra unidad en nuestra unidad de cuidado intensivo pediátrico y neonatal pues el objetivo es tener niños felices cuidados con amor y en el cual podamos utilizar y sustituir esas malas prácticas que se tenían antes y que pues finalmente podamos tener niños sin lesiones muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti muy buena tu intervención no 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 Gracias por ver el video.